bien interesante porque hasta cómico el programa de hoy imagínense un país gobernado por un muñeco por un inflable o sea, fíjense en la oposición, yo me incluyo nos hemos dado tanta mala vida por sustituir a Nicolás y resulta, sucede y acontece que ya él tiene un sustituto ya Nicolás tiene o sea, el sustituto de Nicolás es un inflable, es un muñeco y a veces uno se pregunta oye, puede un puede un muñeco gobernar un país pues sí, Venezuela Venezuela ha sido gobernada por un inflable ese inflable o muñeco lo maneja el castrocomunismo lo manejan los intereses del foro de Sao Paulo y entonces su representación es un muñeco pero es que lo más cómico del sustituto de Nicolás que es un inflable super bigote ese es el sustituto de Nicolás es que el tipo lo hace mejor que Nicolás o sea, el inflable gobierna mejor que el real que el verdadero es una cosa increíble entonces la gente pide que se cae del muñeco que se cae del inflable y entonces los boborotes de la fuerza armada se le paraban firme al super bigote al muñeco o sea da risa pero es así y entonces lo más cumbre en Venezuela es que tenemos no solamente un inflable o un muñeco tenemos varios porque Guaidó también es un muñeco es un inflable o una marioneta o lo que usted quiera pero tampoco gobierna o sea yo no sé cómo le dan a algunos países todavía el reconocimiento de el ex gobierno para manejar monómeros para manejar hasta allí para tener embajadores dándose la dolce vita pagar una nómina numerosísima o costosísima pero ahí también hay un inflable entonces Venezuela una cosa cómica ¿no? gobernada por inflables por muñecos por pantallas por payasos quizá ahora se puede gobernar un país así pero en el caso de Nicolás la gente dice que se quede el inflable que se quede el inflable o sea esa es la representación del socialismo chavista madurista mismo yo no sé qué dirá Dios dado de esto bueno por supuesto él saca nada más lo que le conviene en su programa programa que yo no voy a negar que lo veo no siempre pero de vez en cuando lo veo hace que el horario es un poco difícil para mí entonces les quería hacer ese comentario porque de verdad Venezuela está gobernada por un inflable el sustituto de Maduro es un inflable entonces tienen que ponerle buenos guardaespaldas porque un cigarrillo puede explotar el inflable pero lo cómico lo cumbre lo anecdótico es que la gente dice que se quede el inflable o sea el inflable gobierna mejor que Nicolás que no no sé si facilita habrán encontrado también un inflable yo no sé bueno hablando de inflable usted sabe que a nivel de estas cuestiones sexuales y tal venden muñecas inflables para hacer el amor y todas esas cosas no sé se las dejo ahí tú sabes que en Venezuela acabaron con el humor y detrás de cada humor ya yo me imagino que que el conde del guácharo Emilio ese genio del humor como es Emilio Lovera o el señor este de origen español español perdón también se les ocurrirá algo para para decir de de Venezuela tiene sustituto un inflable y la gente pide que se quede el inflable que no regresa Nicolás porque lo hace mejor bueno quería comenzar de esta manera distinta el programa de hoy bueno partimos pantalla para las noticias aquí está un muñeco inflable es el sustituto de Nicolás Maduro y esto lo dice el nacional el diario el nacional se la comió con esto quitado nosotros en caiga quien caiga tenemos varias caiga quien caiga punto net el diputado Jesús Faría defendió la censura del gobierno de Maduro lo dice en un video yo después se los voy a colocar bueno vamos a colocar solo por aquí lo debo tener el video de aquí está miren como lo dice qué medio de comunicación han sido cerrados a pesar de que a Venezuela se declaró podríamos hacer un programa especial diputado traemos la lista han sido cerrados los procedimientos administrativos han sido cerrados de las políticas de sanciones en contra de nuestro país portales de internet alemania alemania está regulando la noticia que se lleva a la opinión pública a través de internet desde portales incluyendo a los otros medios de Alemania que puede ser en Europa en Europa lo que pasa lo hace Venezuela entonces Venezuela es un violador de lo de masivo por cierto también como nos acusamos nosotros de la libertad de presión un país como Alemania ya aplicó regulaciones a eso porque el que tú tengas un poder y una capacidad para comunicarte con la población no te da a ti las facultades para decir lo que a ti se te parezca y eso no es lo que hace el Estado a través de toda su maquinaria comunitaria el Estado lo hace donde quiera que esté en cualquier lugar del planeta el Estado cuando es Venezuela y por ser un gobierno revolucionario que está aquí al frente los organismos internacionales que están manejados aquí está diciendo una gran mentira el señor Faria pero ya se quitó la careta por lo menos él está de acuerdo con la censura o sea fíjese aquí en los Estados Unidos usted puede decir lo que le dé la gana en los medios pero usted tiene que someterse a las consecuencias eso es otra cosa es decir si yo digo que alguien es narcotraficante ladrón etcétera yo lo puedo decir pero me pueden demandar esa demanda va a depender del daño del daño ahora lo que no explica el señor Faria yo sepa él sabía era de economía pero ahora veo que tampoco sabe de eso es la regulación quien regula porque unos sí y otros no o sea fíjese lo que dice que el estado no en los países desarrollados los presidentes son demandados ah bueno él no se les enjuicia en ese momento pero tienen que responder de hecho es famoso que en Estados Unidos las policías son demandadas y tienen que responder de manera personal las demandas y de manera colectiva o sea el estado puede ser demandado y responde y le cobran y paga en Venezuela no ahora el problema de esto es la regulación porque unos sí y otros no cuántas barbaridades no han dicho los chavistas en sus canales y en sus medios fíjese a diferencia de lo que dice el señor Farías es un tema de discusión lo que pasa en las redes y temas en los que temas en los que uno puede coincidir en algún aspecto ¿no? porque ciertamente yo siempre digo que hay que estar pendiente sobre todo los que tenemos bueno ya yo no tengo hijos menores pero los que tienen hijos chamos pequeños tienen que estar pendientes de eso eso es un tema a discutir pero no de esa manera tan alegre como o sea él se quitó la careta está de acuerdo que censuren los medios que los persigan porque no dijo eso la persecución los ataques yo tengo yo puedo escribir un libro de lo que es la censura por cierto si le puedo decir y puedo agregar que hay censura tanto de los de los chavistas como de la oposición también hay medios de oposición que no te publican algo contra Guaidó porque lo financia el gobierno de internet entonces que manera tan alegre de presentar esta situación y aquí está la declaración de Juan Guaidó Juan Guaidó llama a luchar por la segunda independencia de Venezuela o sea después de más de tres años le dices a los venezolanos vamos a luchar por la segunda independencia y por qué no lo hiciste hace tres años cuando tenías el país a tus pies yo tragué gas del bueno por ti por qué no lo hiciste Guaidó ahora él dice a luchar por la segunda independencia no quiero creer que él se está creyendo el segundo Bolívar porque no llega porque no llega ni a negro primero bueno no negro primero es un héroe comparado con este tipo de verdad disculpe disculpe esto no llega ni a que se yo nada es la nada Guaidó es la nada y lamentablemente hay un jueguito a su favor de algunos intereses internacionales y de algunos intereses nacionales en ese doble juego estoy bien con Maduro y estoy bien con la opinión pública internacional pero no es que en Venezuela hay que luchar por la segunda independencia hay que luchar por la independencia ayer me creo que me escribía una señora y me decía que ella sí celebra no en Venezuela no hay independencia que celebrar que recordar sí que conmemorar en todo caso pero celebrar no cuál independencia tiene Venezuela cuál bueno y este economista dice que Venezuela va a tener un crecimiento económico por encima del promedio de América Latina pero no he visto los números no sé dónde estarán los números y aquí nosotros recogemos también información del nacional de nuevo Maduro fue el gran ausente del delfile del 5 de julio y envió mensaje grabado a la fan o sea el muñeco habló pero yo les voy a decir algo que no les dije en la introducción Maduro tiene más de un año creo sin ir a un desfile el 5 de julio tampoco el perdón el 24 de junio tampoco fue a Carabobo a qué le teme Nicolás cuidado viene otro anuncio de intentona golpista o de sicariato ya debe estar preparando la nueva película de Nicolás el atentado preparan un atentado contra Nicolás ya viene ya esa película viene ya esa película viene ya él lo ha anunciado y mostrará tipos mira esto es un sicario pagado y seguro que va a meter en el rollo a Gustavo Duque eso es una fija y aparte de la oposición a todos porque hay una que se entiende con él seguimos con los titulares vamos a ver los titulares impresos aquí aparece falsos vendedores de carros azotan por marketplace organismos policiales recomiendan hacer este tipo de transacciones en sitios públicos según el 6PC el 70% de los secuestros en 2021 fue por acuerdos hechos mediante redes sociales y portales de internet grave esta situación porque en esos secuestros en esas estafas están metidas los organismos de seguridad porque la pelazón los ha llevado a eso y hay metido otra gente también de el chamismo que están en gobierno el dólar caricuado escala hasta bolívares 7 bueno maduro celebra el repunte económico de la nación ¿cuál repunte? o sea a mí me da mucha risa los venezolanos porque los que están en venezuela porque tú hablas con alguien de venezuela y te dicen mira pásame 20 dólares 30 dólares 10 dólares o sea no le dan valor ellos creen como en venezuela cualquier cosa vale 20 40 dólares ellos creen que es así en los estados unidos y no es así no es así a un niño allá en venezuela puede cargar 20 dólares pero aquí en los estados unidos eso no es normal en venezuela los boliburgueses hacen compras fastuosas en los supermercados que superan los 500 dólares aquí hay mucha gente rica evidentemente que aquí hay más gente rica que en venezuela pero no es normal ver eso en los supermercados de esa manera que se ve en venezuela proporcionalmente hablando estamos hablando de un país de menos de 20 millones también señala el 2001 empresarios de venezuela y colombia se reúnen la reapertura de la frontera por parte del gobierno de Nicolás Maduro últimas noticias dice celebramos la independencia con estabilidad y recuperación ¿cuál estabilidad? ¿cuál recuperación? en Maracaibo están alegres porque tienen gasolina ¿cuánto va a durar eso? pero la electricidad se va un día así y otro también y lo mismo en la costa oriental de donde nace el petróleo y lo mismo en el estado Monagas donde también está la faja petrolera y en muchos estados del país no hay gasolina y no hay electricidad o falla la electricidad ya Caracas dejó de ser una isla por cierto seguimos con los titulares de la prensa impresa el diario La Calle Iglesia Católica tiene manual contra abusos la conferencia episcopal venezolana presentará hoy el manual y protocolo para la prevención de abusos pero y esto tiene que ver luego que el el diario Washington Post denunciara que al menos 10 sacerdotes criollos venezolanos han sido acusados de abuso sexual infantil en otros países y ahora están impartiendo misas en las iglesias de Venezuela grave esta acusación y yo creo que ahí hay un tema que lamentablemente este Papa no ha discutido los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica eso ocurre también en la Iglesia Protestante en todo hasta en la Islamita sigue por aquí el periodiquito el periodiquito de Maracay investigan en torno de Carlos Lanz la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez denunció la detención entre ellas de ocho personas entre ellas Mayri Mayri Kumare esposa de Lanz y sus dos hijas el fiscal declaró por allí el fiscal Taret que hay elementos bueno esperaremos a ver las demás informaciones el diario Meridiano por su parte Miguel Cabrera a millón Miguel a millón sigue rompiendo récords todos los días Miguel Cabrera bueno hasta allí la prensa impresa el nacional ya lo leímos un muñeco para mí se la cumplió el nacional con esto fue el sustituto hay otros portales que también lo señalaron así por cierto el diario El Universal presidente Maduro pidió a la fan estar alerta ante posibles ataques de Colombia contra el país ya se los decía y seguro que lo van a querer matar a él porque este es el único tipo que le hacen lo mismo que hacía Fidel 200 mil atentados y son tan malos que no le dan o sea ellos están tan organizados que han impedido que lo maten así se la pasaba el señor Fidel que debe estar allá bajo tierra estar por ahí en el infierno en algún lugar Fidel Castro ahora el nuevo héroe del Chavis pero seguramente que viene por allí que por allí vienen los tiros como dicen el nuevo plan contra Maduro y por eso no ha aparecido en los desfiles se esconde a pesar de todo el cinturón de seguridad que tiene mira qué diferencia qué diferencia me estaba recordando que Rómulo Betancourt en junio del año 60 tuvo un atentado y se le quemaron las manos y el 24 de junio de 1960 él fue al desfile qué diferencia qué diferencia pero el que no la debe no la teme y en el caso de Betancourt había un dictador en República Dominicana que tenía le tenía precio a la cabeza de Betancourt Rómulo Betancourt un estadista lamentablemente estos castros comunistas han tergiversado la historia de Venezuela ojalá la juventud acceda a la verdadera historia y no me no me le enferme en la mente como pretenden estos tipos y a lo mejor por el problema de las redes y otras cosas los jóvenes no se enteran de estas situaciones el diario tal cual Maduro fue el gran ausente del desfile ya lo comentábamos la detención de la esposa del profesor Carlos Lanz por funcionarios de la DGCIN ese señor está desaparecido creo que desde agosto del año pasado Maduro no estará en posesión de Petro porque el gobierno de Duque organizó el acto o sea Maduro no va al acto de Petro esa fue una sorpresa chavista deben estar como plancha y chino ardiendo porque ellos dicen pero te aseguro que Petro si pidió que fuera este este y este y se lo permite pero en el caso de Nicolás no porque el presidente Iván Duque pero yo digo Gustavo Duque como el alcalde siempre me confundo Iván Duque señala que tiene orden de captura ahora irá después se restablecerán relaciones ayer dijo el señor Petro que no era prudente que Maduro estuviera en Colombia luego que asistiera a la toma de posesión el régimen de Maduro dice monitoreamos mostró los drones iraníes de combate ensamblados en Venezuela para esto si hay recursos para esto si hay recursos Gustavo Petro considera prudente que no se invite a Maduro ayayay debe estar Maduro que echa chispa el espectador de Caracas plataforma unitaria ratifica su compromiso por lograr que la verdadera independencia llegue a Venezuela bueno yo creo que necesitamos también que la independencia llegue también a la oposición también necesitamos otra oposición no me conformo con la que tenemos como algunos eso es lo que tenemos si eso es lo que tenemos pero puede mejorar SOS orinoco alerta sobre pérdida de bosques por minería en el Ezequiel lo señala el carabobeño pero de esto no dice nada la gente del chavismo y en Carabobo por cierto siguen los problemas ¿no? ya les voy a mostrar acá el tenor Ángel Linares que necesita ayuda la protesta de trabajadores las fallas eléctricas y el vampiro bien y gracias el diario La Prensa de Lara el diario La Prensa de Lara dice ciclovías una tarea pendiente en los 23 estados de Venezuela que si tú andas en bicicleta te la robas te roban una moto un carro mucho más una bicicleta imagínate tú y organizaciones mantienen su solidaridad con los más necesitados aquí hay otro titular incautado 105 kilos de droga en Lara durante primer semestre señala el diario La Prensa por su parte el diario El Impulso trae las declaraciones del segundo Bolívar según él si necesitamos una segunda independencia seguro que él querrá ser el segundo Bolívar pero mira ni al de la foto se parece ni al de la el de la imagen vamos a ver qué dice por acá el señor aparentemente hay un video acá vamos a ver vamos a ver aquí lo dice aquí es el único despacho de la presidencia eso es puro internet eso no existe o sea no tiene ni sede pero pero él dice que le ni en la cuadra de su casa vamos a ver qué dice estamos nuestra irrenunciable decisión de ser libres e independientes ya que libramos una lucha democrática y resistimos a la dictadura de Nicolás Maduro hoy Venezuela producto de la usurpación del dictador es dependiente de intereses de agendas que promueven invasión y desestabilización porque la dictadura le declaró la guerra a los venezolanos y a la democracia que generó y hoy se agrada una emergencia humanitaria compleja y que ha permitido sí porque a él no le declaró la guerra él anda tranquilamente a veces inventa atentado pero él anda tranquilamente o sea esta es una dictadura rara en boca de él porque él dice que es dictadura pero lo puede decir el problema es que hay otros que no lo pueden decir como Tarasola su propio periodista que está preso los 250 y pico de presos políticos pero de esto no dice nada este hombre por cierto hable ya hable ya no le queda más bueno yo se dice aquí me da una risa cuando veo yo le repito a Guaidó en política como en la administración pública se pueden cometer errores pero no caigan en el ridículo no caigan porque van a una elección en el 2024 porque están reconociendo a Nicolás digan el leguleyismo que tienen pero la única manera que nosotros podemos acabar con este régimen oprobioso de Nicolás es asumiendo la oposición completa completa y no esta payasada de gobierno interino seguimos con la prensa el periódico de Monaga instalarán tres transformadores de 36 megavatios en dos de estaciones de Maturín y eso es una hazaña eso da vergüenza que un gobierno haga una fiesta por tres transformadores no 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 sinceramente qué mal principio llevamos a Néstor Rubio no somos y ya pringamos asignan bono gloriosa independencia hasta el 15 de julio en patria siguen los bonos el verdadero bono es bono venir más prepararán a bachilleres y profesionales de la salud en estética y con ecología o sea los tipos estudiaron siete años para qué para que le monten un emprendimiento por ahí lo decía un tipo de 20 es verdad eso es una vergüenza o sea el ingeniero entonces se pone a hacer torta el profesión el abogado se pone a montar una cosa de taxi yo no tengo nada en contra de las vocaciones empresariales pero entonces nos estamos equivocando en la formación se está invirtiendo dinero donde no se debe invertir señores alerta acerca de cursos ilegales de farmacia y maturismo porque de repente usted ve un tipo graduado de química y se pone a hacer un curso de farmacia porque parece que en Venezuela da más resultado eso que ejercer la química aquí está el club de emprendedores inicia su primera etapa de formación aquí en esto que tiene que estar el gobernador de Monaga vuelven a paralizar la planta potabilizadora por turbidez del agua agua que me quemó vendedores de comida ambulante no cumplen con las normas de higiene esto está pasando mucho en Maturi seguimos reporte confidencial de Margarita sigue el anuncio del ferry La Guaira Nueva Esparta que vale un ojo de la cara y parte del otro acciones policiales fustran robo masivo en Laguna Mar la inseguridad en Margarita está a la orden del día y aquí transportistas aceptan con paz de espera hasta el sábado para decidir el aumento PNB captura banda por asalto a una residencia de Nueva Esparta el asalto a la residencia es común Corpo mire esta mentira que dice fortalece el sistema eléctrico en Arizmendi y Antolín del Camp dicen ellos dicen ellos pero usted va allá y la luz no hay electricidad no hay o hay a medias a medias seguimos con la prensa La Nación del Táchira José Gregorio Hernández podría ser santo en un año dice Baltasar Porras empresarios de Cúcuta y San Cristóbal firmaron el acuerdo de la frontera importante esto están algunos contentos algunos tristes pero mire pelieron escuela Manuel Cedeño cerca de San José de Bolívar así están las escuelas y aquí segurito que este diario es chavista y nada más publica lo bueno que lo hace el mafioso de gobernador Bernal honores para la grita siete diarios y ahí sale el tipo seguramente que ese periódico no hace crítica a la mafia que instaló allá el señor Freddy Bernal Colombia y Venezuela tendrán que desalojar a grupos armados en la frontera bueno vamos a ver qué dice Petro ahora porque todo el mundo sabe que la Venezuela es la guarida el sostén de la narco guerrilla en Venezuela se alimentan se forman lo financian actúan se protegen van y vienen libremente cae en peracal la banda de los caraqueños con 170 dediles de cocaína el diario versión final dice hambre y ausencia de democracia el origen de la crisis migratoria venezolana según Petro esto es un derechazo contra Nicolás Nicolás como dígame si te pasa con Petro Nicolás respóndeme esto Dios dado y si Petro se les convierte en otro Iván Duque que vas a decir que vas a decir tú que vas a decir seguimos con los titulares de la prensa el regional del sur y el diario de la costa oriental del lago lagunillas no es solo petróleo también hay cultura artística dice Jesús Castillo pero en lagunillas se va la electricidad 8, 10, 12 horas en Ojeda se va la electricidad desde la mañana hasta en la tarde bueno se va una sola vez al día en la mañana y no viene más cómo va a haber cultura en un estado un municipio donde no hay empleo donde no hay electricidad donde no hay agua cómo cómo de qué va se va a ocupar la gente aquí está Cheo Mosquera el alcalde encabezó actos por el 5 de julio en Lagunillas bueno concejal oficialista denunció irregularidades en aprobación de impuesto municipal cobrado por Sátrica y aquí presidente de Mugaja aclara que quién puede suministrar gas doméstico en los campos petroleros vamos con crítica 24 Polimaracaibo más seguridad más que seguridad es humanidad pero yo le quiero hacer un llamado a Polimaracaibo al alcalde Rafael Ramírez yo creo que está haciendo una buena gestión pero tiene que ponerle el ojo a Polimaracaibo no están cumpliendo con su deber ni Polimaracaibo ni la policía del estado el accidente en motos que murió un niño murió un niño o sea como permiten yo he llegado a ver en Maracaibo cinco personas en una moto mamá papá los niños hasta la abuelita la meten en la moto eso no puede ser la crisis no puede justificar el arriesgar la vida de unos niños y allí pasó y allí pasó bueno Gustavo Fernández también está haciendo buena en San Francisco empresarios tienen pocos días para ponerse al día en San Francisco por cierto que en San Francisco está pasando una cosa interesante porque hay gente primero justiciando en un plan de captar dirigentes de la misma oposición para llevárselos a perro y los financian les ofrecen Villas y Castillo entonces en San Francisco ellos tenían tienen varios funcionarios no los han votado no los han votado por cierto aclaratorio que le hago a mi amigo Miguel Ángel Román ahí está Juan Montiel no los han votado ni a José Flores siguen cobrando a lo que pasa que los sustituyeron del cargo porque no iban no sé en qué plan anda sé en lo que anda primero justicia ahí hay un problema de desplazar ellos dicen que le ganan al nuevo tiempo en unas primarias en el Zulia yo creo que no yo creo que hasta Maracaibo lo pierde pero bueno esperaremos ese evento el pitazo señala el tiempo inteligencia colombiana afirma que Iván Márquez sobrevivió a atentado la ex defensora del pueblo reporta la detención de la familia del dirigente Carlos Lanz tres venezolanos fueron detenidos en Panamá con documentos de identidad falso están algunos bolsas cayendo con visas falsificadas de México y ellos creen que con eso pueden entrar a México y después se van a se quieren venir a Estados Unidos cuidado todos los días sale un bolsa a la calle y el que lo agarre es de él partido bandera roja denuncia la detención del sindicalista Emilio Negrín pero en Venezuela según los chavistas no hay dictadura y la declaración de Jesús Faría admitiendo que en Venezuela bloquean los medios Táchira diputado propone ley cátar para comunidades LGBTI de Venezuela sobre ese tema les pido que visiten mi timeline de Twitter y escuchen lo que dice este hombre esto es en Perú si no me equivoco escuchen lo que él dice sobre la orientación sexual hay mucho es decir la comunidad LGBTI quiere tener hasta candidatos yo no tengo nada en contra de ellos de verdad cada quien tiene sus propios gustos este señor da una explicación buena pero lo que sí pido es respeto es bueno que a ustedes lo respeten pero también que ustedes respeten a los demás yo no sé por qué cada vez que hay un desfile de ustedes salen con esos escandalosos trajes desnudos atentando contra el orden público incluso hubo una un desfile donde empezaron a patear la Biblia entonces señores de la comunidad LGBTI mi respeto hacia ustedes pero también ustedes respeten a los que no estamos dentro de esa comunidad y no creemos en esa comunidad desde el punto de vista de que el hombre para mí desde que nace nace hombre o mujer por una sola razón que yo sepa los homosexuales no pueden parir no pueden engendrar muchachos que yo sepa necesitan siempre la pareja hombre mujer así lo hizo Dios igual mi respeto para ustedes solo pedimos respeto pero escuchen esto yo quiero sin fanatismos y cuando hagan un comentario acerca de lo que yo digo vean escuchen mi comentario completo a veces se van de bruces algunos y empiezan a ofender sin escuchar yo les estoy mostrando mucho respeto los respetos tengo grandes amigos de esa comunidad mi respeto hacia ellos según lo refina la psicología es solamente una atracción es un gusto y ese gusto puede ser romántico sexual o afectivo duradero pero finalmente es un gusto uno podría decir entonces así como hay orientaciones sexuales también existen orientaciones gastronómicas y orientaciones deportivas que son gustos y si a alguien no le gusta el cuy no es cuyfóbico si a alguien no le gusta a los hombres no es homofóbico y si a alguien no le gusta la alianza lima no es alianza fóbico porque las atracciones los gustos los sentimientos no pueden ser ni protegidos ni promovidos por la ley ni regulados ¿por qué? porque pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano uno elige decide vivir como le plazca para bien o para mal es decisión autónoma de todo individuo pero hoy en día lo quieren equiparar a una característica inherente equivalente al sexo o la raza y de ahí derivan las confusiones posteriores vean la intervención completa también bastante interesante coincido mucho de lo que él señala con mucho respeto por cierto bueno y aquí está en la de chavista tiene ya su candidato Bernabé miren lo que dice Bernabé Gutiérrez puesto allí por el chavismo a dirigir una parte de acción democrática escuchen ustedes vamos a ver así es me encuentro acá con el secretario general nacional de estatus de la política Bernabé Gutiérrez para que nos detalle cuál sería el proceso de llevarse a cabo para unas elecciones primarias de ponerse de acuerdo todos los partidos políticos de oposición para que podamos ir toda la oposición juntas porque aquí no hay partidos políticos de primera de segunda y de tercera aquí todos los partidos políticos de oposición que le hicimos oposición a Chávez y le estamos haciendo oposición también a Nicolás Maduro todos somos de oposición le están haciendo oposición a Nicolás Maduro Bernabé dónde cuándo cómo para que se haga unas elecciones primarias debemos sentarnos todos todos sin excepción todos los partidos grandes y pequeños todos los partidos para que discutamos allí el método de la escogencia del candidato para que establezcamos allí las reglas del juego que nos indiquen cómo van a ser las postulaciones quién va a dirigir ese proceso si una comisión electoral designada entre todos nosotros o la va a dirigir el Consejo Nacional Electoral él seguramente que quiere que sea el Consejo Nacional Electoral vea la declaración completa está en mi cuenta Ángel Monagas de TikTok voy a ver si la subo también a Twitter bueno y aquí está Petro que señala que no invitarán no es conveniente invitar a Nicolás Maduro no es prudente esto tiene muy molesto a los chavistas no vaya a ser que Petro se les convierta en un Iván Duque digo yo cuidado cuidado Nicolás vamos a ver y qué dirá Dios dado de esto eso no es eso de reconstrucción de muchas cosas muy bien es una cultura de sociedad en la frontera y nosotros tenemos unas compuestas que hacer ya va ya va porque no me sale quiero que vean lo que él dice desde el principio aquí esto fue en la radio le confirmó su interés de asistir a su posesión el 7 de agosto la posesión ya la organiza el gobierno entonces quiere decir que por lo que ha dicho ya el presidente y si es el gobierno actual el que organiza el cambio de mando pues Nicolás Maduro no estará presente a mí me parece que es digamos prudente porque lo que viene es un proceso un proceso de reconstrucción de muchas cosas de comercio de cultura de sociedad en la frontera y nosotros tenemos unas compuestas que hacer y ese proceso no demanda aceleres y cosas simbólicas y católicas que no que no son digamos hoy las más importantes entonces yo respecto a la posición de la Tau y a su política diplomática y a la sociedad a los balances de eso si fue positivo o no nosotros tenemos otra manera de entender eso bueno ya dijo que nos van a invitar a Mauro que no le parece prudente y que él respeta lo que dice Iván Duque hasta ese día presidente eso va a molestar a Nicolás porque él dice pero por qué no me defendió porque si va a sus amigos entonces yo no soy su amigo y lo financió y lo financió Nicolás para que tú veas así paga el diablo Nicolás bueno ya les había puesto esta declaración de Jesús Feria y aquí está el desfile aquí está el sustituto de Nicolás que lo hace mejor que Nicolás la gente pide que se quede Super Bigote vean ustedes por cierto qué papelón es de nuestra Fuerza Armada se concentra en el sistema de misiones y grandes misiones tareas presidenciales movimientos vean ustedes ahí está Super Bigote ese es el sustituto de Nicolás así está este país gobernado por un muñeco por un monigote gobernado cualquier parecido con la realidad es pura conciencia bueno y voy a terminar hoy el programa como lo terminé ayer ayer hicimos un llamado para que atendieran la situación de dos señoras ancianas en las cuarentas de San Francisco las señoras estaban en el completo abandono sin alimentos sin comida sin agua una situación de miseria terrible le hicimos el llamado a la alcaldía de San Francisco el alcalde Gustavo Fernández respondió y también su esposa algunos dicen que nosotros no tenemos que hacer de relaciones públicas del alcalde bueno es que en este programa que caiga quien caiga decimos lo bueno pero también hay que reconocer lo malo yo critico al alcalde de Maracaibo pero también le reconozco su gestión critico al alcalde de San Francisco pero lo bueno hay que felicitarlo y al joven que subió ese video por supuesto también hay que felicitarlo nosotros aunque sea un granito de arena pusimos para que esta señora fueran atendidos con este video termino el programa de hoy vean ustedes bueno mi gente aquí nos encontramos a Ángela Carta y Marco Maracucho con la ciudad de San Francisco y la este es toda la del desarrollo social de aquí del alcalde estamos aquí teniendo el caso de la señora Rosa y la señora Lida el cual fuimos ayer y de verdad que de parte de la cantidad hemos recibido la ayuda de la limpieza y así nos demostrar la limpieza de toda la casa y con la ayuda de nosotros estamos encontrando algunos estafatos eléctricos con mucha gente que ya pronto les voy a dar el nombre para que sepa quien está detrás de todo esto y muchos seguidores están aportando para hacerle un buen mercado a la señora Lida y comprarle muchas cosas a ella también la alcaldesa Francisco con la limpieza y también está trayendo un chequeo para ver cómo está la salud de cada una de las favoritas de que estamos en el cielo de verdad que el puente de las redes sociales es cada vez más grande y en tan poquitas 15 horas mirar todo lo que hemos logrado así que aquí estamos en el 5,5 de verdad esa es la idea unirnos trabajar en conjunto sumando voluntades por el bienestar de nuestro pueblo por el bienestar de nuestros adultos mayores de nuestros abuelos está todo el equipo multidisciplinario de la alcaldía los vecinos que están aportando como lo dije nuevamente esa es la idea aportar y sumar bueno es una buena manera pues con la que terminamos hoy me alegre mucho de verdad que alguien nos impactó ese video así hay mucha gente en Venezuela la Venezuela que hemos ahora tiene mucha miseria mucha necesidad mucha gente que pide justicia no segunda independencia Guaidó justicia es lo que pide la gente lo demás viene por añadidura y lamentablemente pues gobernada Venezuela por un monigote y lo más triste el monigote lo hace mejor que el original no 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 no